El astro brasileño Neymar atraviesa el mejor momento en el Barcelona, pero fuera del campo este martes tuvo una jornada para el olvido. Compareció ante la justicia española por presunta estafa en su traspaso y la fiscalía brasileña lo acusó de evasión y falsificación de documentos. El joven delantero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que él solo firmaba los contratos que le daba su padre y que desconoce los detalles, insistiendo que él solo sabe jugar al fútbol. Como si fuera poco, una fiscalía brasileña denunció también a Neymar por evadir impuestos y falsificar documentos entre 2006, cuando era una joven promesa del Santos, y 2013, cuando fichó con el FC Barcelona. A pesar de todo esto, el técnico azulgrana Luis Enrique se mostró convencido este martes de que Neymar no se ve afectado deportivamente por estos asuntos. ¡Gracias! ¡Gracias!